Muy bien, pues me ha encantado. Quizá luego hacemos las matizaciones, ¿no? Dejamos que cabe Raquel y luego... Bienvenida. Bien, bueno, muchas gracias a los que están aquí y a los que están online. En primer lugar eso, en segundo lugar pedirles disculpas por este catarro que tengo porque no es como una carrera profesional, no es como una trayectoria establecida, se pilla sin querer, así que, bueno, pues espero poder finalizar sin que la voz se quibre un poco más de la capacidad. Bien, dicho esto, a mí me gustaría hacerles, transmitirles una visión muy escueta de lo que voy a contar a lo largo de los próximos 45 minutos. Voy a centrar primero la importancia de que los profesionales sanitarios, cuando también me refiero a los profesionales, básicamente me refiero a los sanitarios. No porque los no sanitarios no sean importantes, sino porque mi investigación la centré exclusivamente en la carrera profesional de los profesionales sanitarios. Bien, pues voy a intentar transmitirles la importancia de que los profesionales sanitarios tengan un buen sistema de incentivos establecido, bien diseñado, cuáles son las características de un buen sistema, para centrarme después en lo que es la carrera profesional, desde un punto de vista teórico. Finalizando con los resultados más básicos de mi investigación, que fue la tesis doctoral, como les ha comentado Antonio, la cual dirigió. Y, bueno, ya muy al final les expongo las líneas básicas del nuevo modelo de carrera profesional que se propone en la tesis, como superación a los problemas encontrados en la aplicación de los modelos establecidos en las 17 comunidades autónomas más Teuta y Melilla, que también cuenta. Bien, dicho esto, les comento que las políticas de recursos humanos desde el punto de vista de la gestión y las organizaciones sanitarias han sido en ocasiones inexistentes. Se administran personas, pero no se gestionan. Se iguala tratamiento a diferentes colectivos con necesidades muy diferentes. Y se confunden actuaciones encaminadas a mejorar la satisfacción con las de conseguir una mayor motivación, implicación y compromiso con las instituciones. En las instituciones sanitarias se ha puesto muchísimo énfasis en mejorar los factores extrínsecos al trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Pues salario, incentivos económicos, pero que no están directamente relacionados con el contenido intrínseco del mismo. Es decir, tener una mayor satisfacción no implica para nada estar más comprometido o más implicado con la organización donde se trabaja. Es muy habitual en los entornos sanitarios encontrar profesionales muy motivados con su trabajo, pero muy insatisfechos con las empresas donde están. Bien, la sanidad, al igual que la educación y otros sectores de actividad de las llamadas sociedades del bienestar, tienen una base de servicio eminentemente profesional. ¿Qué significa esto? Pues significa que los profesionales son su principal activo y que, por tanto, deben de constituir un elemento fundamental de las políticas estratégicas y estrategias que se lleven a cabo. En los últimos años se han desarrollado políticas y enfoques muy diferentes en materia de recursos humanos, pero lo cierto es que existe una única evolución correcta en dicha materia. La gestión de recursos humanos debe de ser gestión de profesionales. Es sintomático que en muchas organizaciones sanitarias los recursos humanos no tienen el rango de dirección, incluso dependen de otras direcciones como la económico-financiera o la de gestión. Esto es una prueba, bajo mi punto de vista, del escaso interés real y la poca profesionalización con la que a veces se manejan los temas relacionados con los recursos humanos. Nuestro sistema sanitario debe introducir mayores cotas de responsabilidad individual y profesional. ¿Qué quiere decir la responsabilidad individual? Pues que los ciudadanos ejercen cada día de forma más responsable el cuidado de su salud. Y la responsabilidad profesional supone la formación de los profesionales sanitarios para que valoren las necesidades de las personas a las que tienen que atender. Pero no solamente eso, sino también las necesidades del sistema que le retribuye y a la que pertenece. En términos de prestación de servicios, el modelo sanitario se ha expandido y se ha gestionado desde las autoridades políticas de tal forma que ha permitido asumir cada día un número mayor de demanda de los ciudadanos. Pero la expansión del sistema ha primado más que la introducción de sistemas de gestión que tomen en cuenta a los profesionales. Dado que los cambios son mucho más sostenibles cuando los protagonistas participan, después de una década de expansión del sistema, de apertura de nuevos hospitales, servicios, hay que dar un paso más en la mejora de la gestión de lo que ya tenemos, tomando en consideración a nuestros profesionales. El cambio más sostenible en el tiempo es el que se produce cuando se gestiona con los profesionales y no sobre los profesionales. La eficacia del sistema solo se podrá lograr a través de la actitud de estos y para lograr una buena actitud es necesaria la revisión del trabajo, garantizando su formación y siendo estos los que identifiquen sus carencias para corregirlas ayudándoles en su evolución profesional. Esta es la base de un buen sistema de desarrollo o carrera profesional. Llegados a este punto nos tenemos que preguntar, pero ¿por qué un sistema de desarrollo profesional es tan importante? ¿Cuáles son las diferencias con otros sistemas de incentivos? ¿Por qué es tan importante poner en funcionamiento programas de incentivos para los profesionales sanitarios? ¿Cuál es la diferencia con otros colectivos para que en esto se considere una necesidad? La peculiaridad de la sanidad y en especial del sistema público es que cada día es más importante, dada la situación de crisis actual que vivimos, que los profesionales tengan objetivos alineados con los del sistema. De no ser así, pueden aparecer incentivos perversos. Si no existe un programa bien establecido de incentivos, nos podemos encontrar que los profesionales se incentivarán particularmente en contra de los intereses de la organización, apareciendo así conductas poco adecuadas, como por ejemplo el incumplimiento de horarios, ascentismo laboral, cumplimiento escrupuloso de las funciones, escasa implicación en actividades de investigación y docencia, trato inadecuado al paciente, etc. Centrándonos en incentivos de tipo económico, existen ejemplos diversos que he encontrado en la literatura de incentivos económicos que se han puesto en marcha en nuestro país y a los cuales he querido hacer un repaso rápido. El complemento de productividad, de periodicidad anual o semestral, ha sido objeto, como saben ustedes, de revisiones y actualizaciones varias. Su poder incentivador actualmente es muy escaso. Su retribución está poco ligada a objetivos, frecuentemente poco definidos y en especial da la sensación de que su obtención es independiente del esfuerzo o rendimiento desempeñado. El complemento de exclusividad, creado en el año 87 como complemento específico, tiene por objeto un mayor compromiso laboral, dado que se basa en la renuncia al ejercicio de otras actividades profesionales, en especial en la empresa privada. Dicho complemento ha significado más un mecanismo de control de la actividad por parte de la administración que un verdadero incentivo. La famosa peonada, que surgió como mecanismo de mejora de la eficiencia del sistema para poder rentabilizar mejor sus instalaciones y a sus profesionales, se convirtió en poco tiempo en un incentivo perverso, ya que no se realiza el trabajo en el horario que debe realizarse, trasladándolo a otros horarios en el que se cobran peonadas. Este tipo de incentivos es lo que se conoce como relación de agencia, cuando el profesional incentivado tiene poder decisor delegado en él por el principal. Esta situación se basa en la existencia de una información asimétrica, ya que el profesional hace uso de la misma en su provecho, al objeto de tener más incentivos. Otros incentivos son el de antigüedad, aunque no supone una cuantía muy importante, no pudiendo destacarlo como un elemento, como un incentivo de gran calado. Un incentivo puesto en marcha por algunas organizaciones diferentes a los nombrados hasta ahora es el llamado pago por objetivos o dirección por objetivos, también pactados con una periodicidad establecida. La diferencia con la productividad variable no difiere posiblemente al pago de objetivos, se le ha querido dar un matiz más individual, pero en su conjunto ambos sistemas se basan en una retribución variable asociada a determinados logros o consecuciones. La promoción profesional o promoción interna, entendida como un ascenso dentro de la organización, es otro de los incentivos utilizados en la sanidad. Gracias a la promoción interna, se reconoce el esfuerzo de los profesionales dentro de la organización, aunque si bien es cierto es un incentivo aplicable a un porcentaje de personal muy pequeño. Lleva asociado, sin duda, un aspecto económico, pero encierra unas características internas asociadas a la satisfacción de avanzar en los conocimientos y habilidades de la profesión. Por último, un incentivo demandado y solicitado por la mayoría de los profesionales sanitarios en los últimos 20 años es la denominada carrera profesional, entendida como el recorrido del desarrollo personal en el marco de una profesión concreta dentro de una organización. La carrera profesional planteada hasta el momento era una carrera profesional de tipo jerárquico. En los médicos prácticamente se reduce a tres puestos, adjunto, jefe de sección, jefe de servicio. En la enfermería prácticamente al de supervisor. Estas carreras, además de tener notables obstáculos y limitaciones en el camino, no alcanza, mejor dicho, los objetivos de una verdadera carrera profesional, que son motivar al profesional, permitir obtener reconocimiento y alcanzar sucesivas categorías, aumentar la competitividad de los profesionales y permitir una retribución acorde a esa categoría y competitividad. Elaborar un buen programa e incentivos mejoraría sin duda la eficacia del sistema sanitario al conseguir una mayor motivación e implicación. Pero, ¿cuáles son las dificultades del sistema sanitario para poner en marcha diferentes tipos de objetivos? Pues bien, algunas de las dificultades que he encontrado son el gran poder de decisión por parte de los profesionales sanitarios. La complejidad del producto sanitario, la multidimensionalidad de la producción, definición y dificultad de medición. Objetivos divergentes entre profesional y organización. Dificultades para transmitir la información que argumente la necesidad de una modificación del sistema organizativo o de la práctica clínica. Indefinición de las actividades a incentivar y costes elevados de obtención de la información necesaria para la incentivación. Cualquier sistema de incentivos que se ponga en marcha en cualquier organización debe cumplir una serie de premisas que son las siguientes. Los objetivos e incentivos deben ser claros, temporalizables, alcanzables, medibles y explícitos. Diferentes incentivos para diferentes necesidades. No todo vale para todo. Habrá incentivos más economicistas y otros más orientados al desarrollo profesional. Incentivos de tipo no económico, como por ejemplo días libres, facilidades para la formación, mejoras en el lugar de trabajo, reconocimiento por esfuerzo y logro. Tipo de incentivo a acorde a plazos. No es lo mismo un acto concreto que un sistema de carrera profesional a 10 o 15 años. Recompensas económicas, generalmente asociadas al rendimiento, que pueden ser individuales y o colectivas, dirigidas al logro de conductas deseadas y a evitarlas indeseadas, donde no sea posible establecer una relación de agencia. El sistema de incentivos es mucho más efectivo si se trabaja en dos direcciones, premio y sanción. Y por último, flexibilidad temporal y formal. Los sistemas de incentivos rígidos carecen de toda eficacia. Hoy ya nadie duda de que necesitamos profesionales con un grado de competencia técnica máximo, pero también motivados e implicados, comprometidos con los objetivos institucionales y con una flexibilidad que les permite asumir, sin pérdida de efectividad, los nuevos recorimientos del entorno. Las instituciones y las empresas sanitarias deben incorporar a sus objetivos y presupuestos estas nuevas necesidades de los empleados si quieren garantizar su propia sostenibilidad. Y para conseguir dicha sostenibilidad, las políticas de recursos humanos son un elemento clave del sistema. Bien, desde este argumento vamos a centrarnos en un tipo de incentivo concreto, que es la carrera profesional como elemento de motivación. Miren ustedes, los efectos de la carrera profesional son básicamente de tipo intrínseco. ¿Qué quiere decir esto? Pues que van ligados a la percepción interna de desarrollo profesional y reconocimiento público al reconocer la competencia mediante la creación de niveles o categorías. Otro tipo de efectos positivos que puede dar la carrera son las motivaciones extrínsecas y en estos se incluyen más los temas económicos y otros como el mérito para acceso a otros procesos de selección, de formación, de promoción, etc. Conseguir un nivel o grado de carrera debería estar asociado a algún tipo de privilegio o elemento incentivador dentro de la organización. Como por ejemplo, ejercer funciones de tutoría y docente, formar parte de comisiones de evaluación, de seguimiento, acceder a becas de legislación, ser nombrado para órganos de auditoría o para funciones de gestión y dirección. Las organizaciones tienen el reto de aportar a sus profesionales las experiencias que aumenten su empleabilidad, ya que la continua promoción es difícil de ofrecer durante toda la vida laboral. Si un trabajador consigue, durante su permanencia en la empresa, mejorar sus competencias, participar en proyectos interesantes, tener el reconocimiento de sus compañeros, de sus jefes, se sentirá sin duda alguna satisfecho e implicado con la organización y estará dispuesto a participar de forma activa en sus objetivos. La carrera profesional tiene, por tanto, dos vertientes, una individual y otra organizacional. Los profesionales sanitarios, en especial los médicos, todos sabemos que tienen una larga formación de media, estamos hablando de unos 10 años. Otras profesiones son de más corta duración, pero lo que sí caracteriza a todos y cada uno de ellos es que se pasarán de media en el entorno sanitario trabajando unos 40 años. Me da igual, en el público o en el privado. Con este horizonte de tan largo plazo, los sistemas sanitarios deberían ser capaces de ofrecer un futuro atractivo frente a cambios organizativos y tecnológicos. Me atrevería a decir que es casi una obligación moral por parte del sistema público facilitar a sus integrantes el derecho a una progresión profesional reglada, es decir, a una carrera profesional. La carrera debe de ser un elemento motivador que haga frente a los elementos desmotivadores del sistema, como por ejemplo, sobrecarga asistencial, deficiente organización del trabajo, trabajo rutinario, falta de concreción de los objetivos, reconocimiento insuficiente de actividades de docencia o investigación. Se han señalado hasta este momento los efectos positivos de un sistema de carrera profesional, pero un sistema de carrera profesional mal diseñado también tiene muchos efectos negativos. Algunos de estos son los siguientes. Infrapromoción o promoción excesiva. Bueno, pues puede suceder que una persona acceda a un nivel donde las exigencias sean superiores a su preparación y experiencia o al revés. La doble carrera, que quizás se identifique como un problema más femenino, pero sí es cierto que hay muchas profesionales que tienen que renunciar a determinados puestos por no poder conciliar su vida laboral y familiar. La baja puesta en práctica de algunas habilidades, donde puede suceder que a una persona se le prepare para determinadas responsabilidades y luego la realidad del puesto sea otra. Determinadas sendas de carrera profesional mal diseñadas pueden generar muy mal clima laboral. Falta de reconocimiento. Tener un nivel de carrera no significa nada para los colegas ni para la sociedad en su conjunto. Estangamiento. Estangamiento. Conseguir, por ejemplo, un nivel de carrera es tan complicado que los profesionales no se encuentren motivados para realizar ese esfuerzo. La definición del modelo de carrera en sanidad puede y debe de contemplar los dos elementos que den respuesta a las dos vertientes básicas de la modernización del sistema nacional de salud. Que son adaptar el perfil de los profesionales a las necesidades del sistema e introducir los elementos de incentivación efectiva necesarios para conseguirlo. Pero para que la carrera dé solución a alguno de estos problemas debe de ser planteada como un concepto en permanente evolución. Una carrera o trayectoria profesional debe ser un sistema de incentivación que dure toda la vida laboral, aunando salario y reconocimiento. Debe permitir el reconocimiento efectivo de los méritos profesionales, como base del desarrollo profesional, asegurando equidad y transparencia en el sistema de evaluación y siendo, repito, un elemento motivador que dure toda la vida profesional. La formación de los individuos y su desarrollo constituye el desarrollo de cualquier organización. Una organización aprende y se desarrolla cuando sus miembros lo hacen. Y llegados a este punto me he permitido pararme cinco minutos en hacer una aclaración de tres conceptos que a veces se utilizan de forma similar pero son muy diferentes. Que son formación continuada, desarrollo profesional continuo y carrera profesional. La formación continuada todos sabemos lo que es. Se trata de las actividades que los profesionales desarrollan a lo largo de su vida activa. La LOPS, que conocerán la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, define la formación continuada como el proceso de enseñanza y aprendizaje activo y permanente al que tienen derecho los profesionales sanitarios, que se inicia al finalizar los estudios de pregrado o de especialización y que está destinado a actualizar y mejorar los conocimientos, habilidades y actitudes de los profesionales sanitarios ante la evolución científica y tecnológica y las demandas y necesidades, tanto sociales como del propio sistema sanitario. Los profesionales consideran tradicionalmente el aprendizaje como algo externo a su práctica, como la participación en una conferencia, en una charla. ¿Y esto por qué es? Pues esto es debido a que la formación continuada tradicional ha tomado sus postulados de las teorías académicas sobre el aprendizaje del adulto. Pero no ha tenido en cuenta el componente de práctica y habilidad profesional, así como su influencia sobre el aprendizaje. Lo que se aprende en los libros, el conocimiento formal, si no lo practicamos, se olvida. Aprendemos con la experiencia y ese conocimiento formal se incorpora a las acciones que realizamos y se transforma, reinterpretado y reconstruido por el propio profesional. En este sentido, el concepto de desarrollo profesional continuo da un paso más adelante. ¿Por qué? Porque adecua la formación a las nuevas necesidades de nuestro siglo. La relaciona con los resultados de las actuaciones sanitarias, planificada sistemáticamente en función de necesidades reales que dé respuesta rápida a las situaciones cambiantes, orientada hacia el autoaprendizaje y su capacidad de resolver los problemas. Y por último, basada en la experiencia. El concepto de desarrollo profesional recoge de forma implícita un elemento de compromiso por parte del profesional, en el sentido de que potencia el establecimiento de pactos de responsabilidad con la sociedad, con el cliente o con el paciente. Si se olvida dicho compromiso, el resultado será la crisis del profesionalismo y una pérdida progresiva de credibilidad y prestigio social. El concepto de desarrollo profesional está muy unido al concepto de carrera profesional, porque las aplicaciones englobadas en el desarrollo profesional son útiles en todas las etapas de la carrera, pero mucho más en el periodo intermedio de la misma, cuando aparecen los dos retos individuales fundamentales, que son la transición propia del periodo medio de la vida y mantener nuestra competitividad y productividad. El desarrollo profesional se alcanza a partir de la revisión de la propia tarea. Cuando terminamos una tarea, lo normal es que nos preguntemos si habíamos podido hacerlo mejor. Esta revisión de nuestro trabajo es el común denominador en toda actividad de desarrollo profesional. Por último, el concepto de carrera profesional es un concepto que abarca un programa ofertado por una organización, empresa o colectivo profesional, que define el recorrido del desarrollo personal en el marco de una profesión concreta de una empresa y cuyo objetivo es una mayor incentivación y promoción profesional. La diferencia, resumiendo, entre desarrollo y carrera es que en el desarrollo la progresión es profesional y competencial, mientras que en la carrera se trata de una progresión laboral. Otro ejemplo que me gusta poner de diferencia entre desarrollo y carrera es que el desarrollo profesional es la película entera. La carrera es un fotograma de esa película. En resumen, vemos que se trata de tres conceptos totalmente distintos, que cierran filosofía diferentes. Pero a partir de este modelo teórico se deben de poner en marcha los sistemas que sepan conjugar y recoger estos tres conceptos básicos. Debe tratarse de un modelo que actualice la competencia de los profesionales sanitarios en relación a los cambios organizativos y tecnológicos, pero siempre dentro de un marco estratégico de desarrollo profesional contiguo. Las estrategias de desarrollo profesional deben permitir y fomentar un diseño personalizado de las trayectorias en el contexto de la empresa, que es a lo que denominamos carrera profesional, permitiendo también modelos de carrera diferentes para los integrantes de un mismo colectivo, por ejemplo, carrera asistencial o carrera de gestión, algo que, como veremos más adelante, nuestros modelos de carrera no lo han permitido. Llegados a este punto, nos preguntamos cómo ha sido la aplicación de los modelos de carrera profesional en España. ¿Han cumplido todos estos objetivos? ¿Todo este marco teórico que hemos definido? Bueno, pues bien, en este momento es cuando les voy a comentar de forma muy breve los resultados de mi investigación. Pero para ello, he considerado necesario explicarles el planteamiento metodológico que realicé a lo largo de la misma. Bien, el planteamiento metodológico fue el siguiente. Primero, revisión bibliográfica del estado del arte. Se ha realizado un análisis de la bibliografía, textos legales, documentos e informes relacionados con la carrera profesional en las bases de datos más importantes de nuestro país. Análisis de la información relativa a la carrera profesional aparecida en todas las páginas web de los servicios regionales de salud de las 17 comunidades más las ciudades autónomas de Cepta y Melilla, en GESA. Realización de entrevistas abiertas a expertos en gestión sanitaria y cargos públicos de los servicios de salud. Y por último, propuesta de un nuevo modelo de carrera basado en el modelo de calidad FQM y que sirviera como base para la superación de las deficiencias encontradas en los modelos de carrera establecidos en las diferentes comunidades autónomas. Miren, el artículo 41 de la Ley de Coensión y Calidad del Sistema Nacional de Salud define la carrera profesional como el derecho de los profesionales a progresar de forma individualizada como reconocimiento a su desarrollo profesional en cuanto a conocimientos, experiencia en las tareas asistenciales investigación y cumplimiento de los objetivos de la organización en la cual prestan sus servicios. Las tres leyes que conforman, que definen y aglutinan el concepto de carrera en nuestro país que son la Ley de Coensión y Calidad, la LOPS, Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias y el Estatuto Marco dejan el protagonismo a las comunidades autónomas reservando al Estado una función de cohesión y armonización. Pero la realidad ha demostrado que ambos papeles son difíciles y que los resultados no son todo lo esperado como si hubiera deseado. En especial por las diferentes exigencias entre comunidades para acceder a los diferentes niveles de carrera. Sirva como ejemplo en Madrid para conseguir un nivel 4 de carrera. Hacen falta 20 años de actividad profesional como fijo en el sistema público. En Navarro hacen falta 25. Las carreras profesionales se estructuran en todas las comunidades autónomas en 4 o 5 niveles, pero solamente 4 son retribuidos. En el caso de la Comunidad de Madrid, tiene además una denominación, como es nivel 1, especialista, nivel 2, especialista senior, 3, consultor, 4, consultor senior. En la barra, si mal no recuerdo, creo que no tienen esta denominación específica. Simplemente es 0, 1, 2, 3, 4, 5. Los 4 niveles retribuidos son evaluables y se requiere un tiempo de permanencia. En el caso de Madrid, de 5 años en la misma categoría y especialidad en el nivel anterior. Además de acreditar, en el caso de Madrid, actividad asistencial, formación y evaluación en su adaptado de cursos de formación, actividad docente, actividad científica e investigación, participación y compromiso con la organización. En la barra, por ejemplo, se les llama actividad asistencial, actividades de dirección y gestión, formación como docente y distente, actividades de desarrollo técnico e investigación. Pero bueno, básicamente, diferentes nombres, pero es lo mismo. La valoración de cada uno de los factores en Madrid se realiza por créditos, existiendo un máximo de créditos en cada uno de los niveles. El nivel 1, el mínimo, son 50 créditos, el máximo, que es el nivel 4, pues 80 créditos. Miren, con el discurso de la carrera profesional en la sanidad, se pretendía justificar algunos de los problemas que persiguen a nuestros profesionales, como por ejemplo la falta de motivación, la dificultad de promoción jerárquica, independencia entre remuneración y desempeño o falta de reconocimiento social. Sin embargo, la aplicación de los modelos de carrera se ha podido constatar a nivel general los siguientes problemas. Primero, son insostenibles desde el punto de vista económico. Segundo, adolecen de homogeneidad en su aplicación. Y tercero, no discriminan actuación y desarrollo profesional, limitándolo a un sistema discriminatorio por grados o niveles. Pero que salvo los años de antigüedad, el baremo establecido no garantiza un verdadero desarrollo y crecimiento personal. En la elaboración de mi trabajo partí de cuatro grandes hipótesis que se abominaban en estas cuatro grandes dimensiones y cuyas principales conclusiones les expongo a continuación. En cuanto a los principales resultados de hipótesis vinculadas a la relación entre carrera profesional y las diferentes comunidades autónomas, la motivación y la retribución, podemos decir que a priori la carrera profesional ha significado un elemento motivador, pero que finalizada su aplicación en palabras de los expertos ha sido café para todos. De acuerdo a los datos recopilados, la carrera profesional supone un coste teórico para el año 2011 de 1.121.666,688 euros, en el caso de que ninguna comunidad autónoma hubiera congelado alguno de los niveles de carrera profesional. A 31 de diciembre de 2010, de 2010, repito, comunidades como Asturias, Baleares, Valencia, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y Madrid ya habían suspendido todo tipo de reconocimiento y o pago. A fecha actual, que yo sepa, solamente País Vasco y Navarra se mantienen pagando o reconociendo. Esta situación responde sin duda al escenario de crisis económica, pero también a la inexistencia de una planificación razonable y razonada de lo que la carrera profesional podía suponer para los presupuestos autonómicos. La mayor ventaja señalada por los profesionales es el incremento salarial, eso nadie lo duda. Pero la gran desventaja señalada por los expertos es que se ha perdido el más poderoso incentivo a todos los niveles, institucional, profesional y para la sociedad. La aplicación de los modelos no ha demostrado ser una herramienta de desarrollo, no implica mejor competencia profesional o sus efectos a día de hoy no son evaluables. No existe un mayor prestigio y reconocimiento público una vez alcanzado un nivel de carrera y, por supuesto, nos asocia como un certificado de excelencia independientemente del ámbito donde se ejerza, constituyéndose un mérito incuestionable para la obtención de otro tipo de ventajas o privilegios. De las cifras oficiales de licenciados sanitarios vinculados al Sistema Nacional de Salud frente al número de reconocimientos obtenidos en toda España, el 86,69% han conseguido un nivel de carrera. Respecto a los diplomados sanitarios, las cifras se sitúan en el 91,78%. La media de ambos colectivos es el 89,23%. Se trata de un porcentaje muy elevado, por lo que no se puede demostrar que discrimine los mejores desempeños. En cuanto a los resultados de las hipótesis vinculadas a la relación entre carrera profesional, la formación y las competencias, se ha podido comprobar que la carrera no se acompaña de nuevas actividades o responsabilidades profesionales. Prácticamente ningún modelo contempla la promoción real. Incluso algunos, como el canario y el catalán, dicen expresamente que la carrera no supondrá ningún cambio en la actividad profesional. En los aspectos relacionados con la formación continuada, se comprueban relaciones que se pueden definir como hacer para cumplir. Es decir, se realizan determinadas acciones formativas porque se sabe que serán objeto de evaluación en la carrera, independientemente del interés o contenido de las mismas. Aunque los modelos de carrera especificaban que la formación continuada debía estar relacionada con el puesto de trabajo que se desempeña, es cierto que la formación responde a una especie de cajón desastre donde todo cabe. Expertos entrevistados que formaron parte de los comités de evaluación dijeron que las acciones formativas más diversas en temática y contenido eran evaluadas sin obstáculo alguno. Los modelos de carrera no valoran la participación en programas innovadores que utilizan las tecnologías tecnologías de la comunicación. Y digo tecnologías de la comunicación porque ya no son nuevas tecnologías, ya son casi viejas, como el correo electrónico o la intranet. Las tecnologías están transformando los modelos organizativos asistenciales, la enseñanza y el aprendizaje. Y la empresa sanitaria debería aprovechar las ventajas que la tecnología les ofrece, ya que éstas permiten crear organizaciones basadas en el conocimiento. En cuanto a los resultados de hipótesis vinculadas a la relación entre carrera profesional y su relación con la investigación y docencia, podemos decir que los modelos de carrera no demuestran haber permitido el incremento de actividades de investigación ni de docencia de mayor calidad hasta la fecha actual. Expertos gestores señalan que a veces los profesionales que más se dedican a este tipo de actividades son los que más tiempo libre poseen, porque se dedican menos a la actividad asistencial. Miren ustedes, aquí hay una confusión. No se puede olvidar que el objetivo de un clínico no es la investigación. Existiendo, como digo, una gran confusión. La carrera no debe de profesionalizar la investigación ni la docencia, salvo que dicha profesionalización mejore la actividad clínica diaria. En cuanto a los principales resultados de hipótesis vinculadas a la relación entre carrera profesional y su relación con los objetivos corporativos de gestión, podemos decir que no se puede comprobar en su totalidad que las competencias evaluadas en los modelos de carrera estén al servicio de la organización y la operación. Los expertos coinciden en que el elemento fundamental a valorar debería haber sido la calidad de la atención prestada en el trabajo diario. Y en el segundo lugar, actividades relacionadas con la formación continuada, la docencia, la investigación, estableciendo un equilibrio entre ellas, pero priorizando la tarea asistencial. Es difícil evaluar competencias actitudinales cuando no existe una cultura sobre las mismas y además no se establece una definición con comportamientos y evidencias asociados a cada uno de ellas. Se puede interpretar que la consecución de un nivel de carrera lleva asociados una motivación extrínseca, incremento de retribución, pero no una motivación intrínseca, la cual se relaciona con un mayor desarrollo profesional que a fecha actual no lo es. Y esta debería de ser la discusión principal. La discusión fundamental de los modelos de carrera, generar una perfección interna en el profesional de que asiste de verdad a un verdadero desarrollo profesional individual. Por último, la carrera ha tenido un nulo impacto organizacional. ¿Qué quiere decir? Que colegas, usuarios y sociedad en general no han percibido cambio alguno con la puesta marcha de los modelos de carrera, pero eso sí, esta supone un coste en un año de más de mil millones de euros. Ha demostrado ser un modelo teórico cercano a otros modelos propios de la gestión empresarial. El inconveniente han sido los criterios derivados de su aplicación. Primero, no han sido criterios aplicables a todo el territorio nacional. Segundo, no responden a verdaderos criterios de calidad y consecución real de méritos. Y tercero, no han sido criterios homogéneos. Yo estoy de acuerdo con que las comunidades autónomas deben de mantener su idiosincrasia, sin duda alguna. Pero urge homogenizar criterios e ir hacia un modelo de carrera basado en criterios profesionales que aborde los problemas encontrados y donde las diferencias autonómicas sean mínimas. Este ha sido uno de los objetivos fundamentales del modelo de carrera que se propone en la tesis. Algunas de las medidas del nuevo modelo son las siguientes. Primero, información detallada a todos los profesionales de qué se evalúa y cómo. Interiorizar la carrera profesional como un elemento de desarrollo profesional continuo. Utilizar la carrera como valor para conseguir otros beneficios. Exposición pública del grado adquirido y reconocimiento del mismo. Posibilidad de poner en marcha cambios en las responsabilidades del puesto de trabajo una vez se acceda de nivel. Establecer niveles o grados discriminativos que requieran un esfuerzo duradero en el tiempo. Números clausos para la consecución de carrera profesional. Misma retribución por niveles o grados a nivel nacional. Sostenida por el Sistema Nacional de Salud, financiera y organizativamente. Homogeneidad, que es diferente a homologación, para todas las comunidades autónomas. Considerar las diferencias entre carrera administrativa o de gestión y o asistencial. Posibilidad de perder un nivel de carrera profesional en el caso de no tener una actuación profesional correcta. Y por último, basada en la calidad de la atención prestada y complementariamente en la formación continuada, la docencia, la investigación y la gestión clínica. La carrera todavía podría ser una excelente herramienta de desarrollo profesional, siempre y cuando conserve su propósito de preservar los valores de mantenimiento y desarrollo de la competencia, que discrimine los mejores resultados y que al igual que los buenos objetivos, sea difícil alcanzarlos pero no imposible. El profesional, sin duda alguna, tiene también una gran responsabilidad aquí, porque, como decíamos antes, la revisión y la reflexión de su trabajo deben de ser una constante en la actuación profesional sanitaria, ya que esto es lo que nos lleva a desarrollarnos profesionalmente. Ambas responsabilidades de los profesionales y de la organización pretendían ser abarcados en el modelo que se establece en la tesis doctoral. Para finalizar, y en aras de evitar las perversiones que han tenido hasta ahora todos los sistemas de reconocimiento, él o los modelos de carrera profesional que se pongan en marcha a partir de ahora, deben converger el interés individual de logro con el interés de organización. Y los elementos de desarrollo de la gestión clínica con los de desarrollo de gestión organizacional. Pero para ello tienen que ser muy evidentes los resultados que tienen que ver con los valores centrales del sistema sanitario público o con otros considerados actualmente clave y que son los siguientes. Accesibilidad. Equidad. El paciente como centro de decisión clínica. Informando y respetando su autonomía. El trabajo en equipo multidisciplinar de verdad. Gestión por procesos. Coordinación de niveles asistenciales y continuidad del tratamiento. El ahorro en servicios y prestaciones. La seguridad clínica. Las competencias para la gestión clínica. Conocimiento y aplicación de ese conocimiento. Y por último, la evidencia clínica en la toma de decisiones. El otro día leía una entrevista. Y bueno, una de las frases que decía este señor Itamar, Robos, bueno, no lo voy a pronunciar, Robosky, decía que el movimiento de recursos humanos, el auténtico, el original, quería desarrollar los recursos de los humanos. Y no a los humanos como recursos. Esta quizás me quedo con esta frase debería de ser la esencia y el espíritu del nuevo enfoque que se le dé a la carrera profesional cuando las circunstancias económicas permitan retomarlo. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.